La conocí, parriendo a una de antes Ya la disco pa'l after, terminamos en el bander beat Pa' que te haces la inocente, como si no hubo algo Puede por el que escribimos, pero nunca lo que hicimos Ya tamo aquí, dime pa' qué vinimos, por qué no repetimos Bebé, yo sé que todavía, no he tenido un perreo como el de ese día Que aún ves las fotos en tu galería, pa' no olvidar la mejor noche de tu vida Tú no olvidas cuando te comí de tu lista, si es mejor que te lo di De la disco pa' la cama, luego de Astuda te vi Por eso en tu cuerpo, baby, tengo un pase VIP Tu parte débil es el cuello Si te veo de frente me estrello, qué rico verte sin ropa y la mano por tu cabello Tú sabes que conmigo siempre lambas el cuello Me hace booty de nuevo te lo atrapello Otra vez quiero besos, solo dime a ver Que solo con un beso y volvértelo a hacer Dame otra copa de vino para otro fil y prender Vamos a repetirlo y en modo avión el sol Bebé, yo sé que todavía No has tenido un perreo como el de ese día Que aún ves las fotos en tu galería Pa' no olvidar la mejor noche de tu vida Tú estás perdida, pero sé que todo el día Si estás perdida, ponme al día Pa' recordar cómo se sentía Dale pa' casa si te desvía Un filmicito y la botella de enfriar Pa' darte Bellaqueo constante Nunca me borraste Te sorprendiste y eso fue antes Chequeo, ¿cómo voy a dejarte? Tu ropa Gucci va pa' el piso hoy Es el nalgo tapante encima de mí Sigue guayando y que se joda todo Échame un polvo y que nunca tenga fin Tu ropa Gucci va pa' el piso hoy Es el nalgo tapante encima de mí Sigue guayando y que se joda todo Échame un polvo y que nunca tenga fin Te mueves por besarme Mamonos aparte La noche es oscura y yo me presto pa' robarte Y hacerlo lento después de desdobarte Déjame devorar Sigue guayando y que se joda todo Musica Música Gracias por ver el video.